Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Omar Navarro Pérez. Actualmente estudio la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa en el campus virtual CTM. Mi matrícula es CTM0061 y actualmente resido en Mérida, Yucatán. En el presente módulo llamado Psicología del Aprendizaje, pudimos observar los tipos de educación que existen actualmente así como los que antiguamente estaban y cómo se fueron desarrollando y evolucionando en cuanto al tiempo que fue transcurriendo. Así se fueron moldeando para adquirir nuevos conocimientos para aquellas personas que requieren nuevas tendencias. En ese módulo también pudimos observar los diferentes teóricos en cuanto a la psicología educativa y cómo se fueron moldeando a las nuevas estructuras y nuevas tendencias. Tomando como base a los psicólogos de la antigüedad, moldeándolos para así tener un mejor modelo educativo en la cual podemos observar las principales características que son la motivación y la creatividad en el que el docente inculca al alumno a tenerlo motivado, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de la vida, la cual al tener a un alumnado motivado y con el gusto de hacer lo que él le es feliz de hacer, entonces el alumno podrá aprender de una manera más eficaz, más rápida. Pero para ello el docente debe tener una preparación por la cual indagar y realizar investigaciones de las nuevas tendencias en la educación es responsabilidad plenamente de éste. Pues te pueden dar un modelo de educación en la institución donde partes clases, pero de acuerdo a las nuevas tendencias en cuanto a la digitalización en educación, se puedan desarrollar más herramientas para el aprendizaje. Debo recordar que la manera en la cual el docente transmite la información y en la cual el receptor, de cierta manera, concentrado o no concentrado, deberá tomarle la importancia. Es por eso que el docente debe ser firme en cuanto a la información que él transmite. Debemos recordar que para ello se debe hablar de una manera clara, precisa y no perder el ritmo de la captación de información del alumno. Esto quiere decir que no debe distraerse, no debe salirse del tema. En este módulo igual se aprendió del proceso de aprendizaje, enseñanza, en las cuales destacan cinco etapas, las cuales son los objetivos, perdón, medios, métodos, el contenido de esta y la evaluación. En la etapa de los objetivos se mantienen claros qué se quiere alcanzar y hasta dónde se va a alcanzar. En esa etapa se transcribe todas las herramientas, el contenido que va a tener la clase. Los medios son aquellas herramientas que utilizará el docente para poder impartir esta clase y así poder transmitir la información hacia el alumno. Los métodos sirven para guiar las herramientas o los medios, es decir, las estrategias que el docente tomará para transmitir de una manera más eficaz la información hacia el alumno y así poder desarrollar el aprendizaje en este. El contenido, por otra parte, es todos los bloques en los que se desarrolla el aprendizaje. Son, como decir, las fechas en las cuales se tiene previsto llegar al objetivo final. Para ello, hay que realizar diferentes estrategias para poder llegar a dichos objetivos, las cuales se desarrolla a base de las herramientas y las estrategias desarrolladas por el docente. Y por último, está la evaluación, el cual es la etapa final. Y como su nombre lo indica, es la ponderación final del alumno. Cómo se desarrolló a lo largo de ese tiempo de aprendizaje. En ella, el docente podrá evaluar las actividades, exámenes y todo tipo de ponderación que realice el alumno, ¿no? Como por ejemplo, participaciones, etc. En ella, se evalúa, como bien su nombre lo dice, estas etapas en las cuales, si el alumno logra estar aprobado, podrá desarrollar un aprendizaje. Y si no, se tendrá que realizar otra vez de nuevo el ciclo del proceso de aprendizaje y enseñanza. Y bueno, por último, se nos dice que compartamos nuestros objetivos a futuro, ¿no? En ella, pues más que nada, sería uno de mis objetivos poder impartir clase en línea. ¿Por qué no? Obviamente, a lo largo de la etapa de todos estos módulos, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo apenas un año de maestría, en la cual aún tengo un largo camino por recorrer. Pero sin embargo, ¿por qué no? A un futuro, tener las metas claras de todo ese aprendizaje que se puede tomar. A partir de ahora que está muy en apogeo el aprendizaje en línea, ¿no? Desgraciadamente, actualmente, desde el año pasado, vivimos una situación muy crítica. Y esta modalidad de educación cayó como anillo al dedo, ¿no? Cayó como anillo al dedo porque, pues, ya todo es virtual. Desgraciadamente ya no puede haber un contacto entre varias personas. Pero espero de corazón que poco a poco se salga adelante y que no todo sea completamente virtual, ¿no? Hay ocasiones en las cuales la socialización entre varias personas puede motivar más que nada, ¿no? Motivar a seguir aprendiendo. Entonces, pues, mientras tanto estamos acá virtualmente siguiendo aprendiendo. Y, pues, más adelante esperemos que todo esto se vaya calmando, ¿no? Y, bueno, yo para concluir, pues, que todas estas herramientas y métodos de enseñanza, al final de cuentas, es el docente el cual adquirirá estas, pues, dicho de manera simple, las guías, ¿no? Estas guías, porque pueden haber varios tipos de métodos, modelos, pero al final de cuentas el docente debe de adquirir la que más le beneficie, la que más sienta en confianza para poder así transmitir de una manera más rápida y sencilla, ¿no? Más que nada sencilla el proceso de aprendizaje hacia el alumno. Existen varios métodos y modelos que se vieron en este módulo y es obligación y responsabilidad del docente, pues, hacer un énfasis al que más le hizo o le llamó la atención. Y, ¿por qué no? Seguir tomando cursos y módulos para así poder reforzar dichos conocimientos. Al final de cuentas, pues, el alumno es el mayor beneficiado porque adquieres nuevos conocimientos con un tutor que está bien preparado en el área, en el ámbito educativo, ¿no? Me despido con un cordial saludo a todos mis compañeros de la maestría, a la tutora, que estén muy bien de salud y, pues, esperemos, nos vemos pronto, ¿no? Nos veamos pronto y que todo esté claro. Un cordial saludo y muchas gracias por ver el video.